La mayoría de las veces lo preguntan con respecto a que son autores menores de 35 años, nacidos a partir de 1970, que seguramente su infancia transcurrió durante la dictadura, que seguramente la crisis del 2001 fue un cimbronazo importante en sus vidas. Yo digo que sí, que efectivamente sí, y que en alguno de los cuentos, más o menos implícita o explícitamente, la crisis del 2001 está. Mariano Enríquez, ¿cómo estás? Bien. Hablemos del Aljibe, que es tu cuento que está aquí, en el libro, y que es muy bueno además, y que comienza con un viaje a corrientes. Es un cuento de terror. Se nota. Digamos que hay en el fondo del Aljibe. ¿Sabes qué me acordé de cuando fue un cuento? No tiene nada que ver, pero me acordé del Hombrecito del Azulejo. Ah, de Mujica Laina. De Manucho Mujica Laina. No, yo soy fanática de Mujica Laina. Seguramente, sí, bueno, es un gran escritor, injustamente, digamos, no ocupa el centro que para mí debería ocupar, ¿no? Pero cuando leí el Aljibe, no sé por qué esas cosas de la cabeza, de la Asociación Libre, vayas a hablar de quién, me acordé del Hombrecito del Azulejo al borde del Aljibe, hablando con la muerte. Ya sé, no tiene nada que ver. Habla de tu cuento. Bueno, el cuento es... Yo traté de hacer un cuento de género, de terror, pero trasladarlo un poco, no tenía ganas de escribir sobre Buenos Aires. Y te digo la verdad, cuando Max me pidió un cuento, tenía varios escritos y no tenía ganas de publicar ninguno de esos. Y digo, voy a publicar uno nuevo, que no sea en Buenos Aires. O sea, que utilice algún otro tipo de cosa. Y terminó siendo un cuento, en realidad, de terror psicológico sobre fobias y enfermedades mentales, que son las cosas que a mí me interesan. Es psiquiatría, ¿no es cierto? Claro. ¿Y te acordás de cómo desaparecer completamente? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? O con mi acuerdo. Estaba buena, ¿no? Sí. Esa es mi novela del año pasado. ¿Veniste al refugio por ella? Sí. Fue en octubre del año pasado, ya hace más de un año. Diego Grilla-Druga. Hola. Con vos me divertí mucho. Lo que no significa con vos, sino con tu cuento, el desparpajo. O sea, ¿vos creés que para levantarse una mina vale todo? Esto es lo que cree tu personaje. ¿Cree en serio eso? Sí, el personaje lo cree fervientemente. No, no, vos no. Yo te quiero meter en problemas, hombre. Para mí hay ciertos límites, pero para el personaje, digamos, bueno, sé mucho la ironía de lo que es el estigma del argentino, o el estigma que creamos del argentino, y de hecho ya en el título hay una ironía, que es que se llama argentinidad, cuando en realidad estoy hablando del porteño, que el porteño cree que representa a todos los argentinos. O sea, es la historia de un argentino que se va a vivir a Alemania y se las rebusca enseñándoles a los alemanes cómo ser argentinos. En realidad les está enseñando cómo ser el estereotipo del porteño. Pero también, digamos, también aparece, bueno, aparece lo que se llama ser chanta, ¿no es cierto? O sea, lo que es un chanta argentino, ¿no? Sí. Vale todo, la mentira en primer lugar. Lo interesante es que primero lo compran al chanta, eso me llamó la atención. Sí. Digo, el grupo alemán al que vos te referís lo compra y le paga para que les enseñe a ser chanta. Y aprueban cuando, bueno, lo perjudican al final. Pero yo en realidad el cuento lo escribí cuando estaba estudiando en Italia, en la Universidad de Boloña. ¿Qué hacías eso? ¿Dabas clases de eso? No, estudiaba. Y al mismo tiempo explicaba, porque me preguntaban qué son los cacerolazos y había que explicar todo ese tipo de cosas. Y notaba que la mirada del europeo al argentino es un poco esa. O sea, nos identifican en base a ese estigma o en base a esa etiqueta. Y el argentino que se va, va un poco agrandado también a comerse el mundo y cumple un poco con esos requisitos. Hasta que se estrella con una pared porque, digamos, no es la dinámica del lugar. Igual me parece bien que digas el porteño, porque cuando uno recorre la Argentina, yo viajo mucho por el país, por mi trabajo. Y es muy distinto. El que es así un chanta, la verdad, entre nosotros, esto no sale acá. El que es un chanta básico es el porteño. Sí. Ese porteño vivo que dice, bueno. Después pensá que en el cuento de él, hacen una escuela, una escuela de chantas. Sí, exactamente. El argentino le enseña a los alemanes. Le va muy bien. Bueno, levantan mujeres que no se puede creer. ¿Qué es El Cavador? El Cavador. Samantha. Sí. Samantha, decí tu apellido vos, ¿sabes? Juevlin. Juevlin, así lo dije. Samantha Juevlin. Bueno, El Cavador es un cuento fantástico casi diría yo. Linda un poco entre el fantástico y el rey. Es muy hermoso. Hay otro cavador. Hay como otro cavador. Sí, al final hay otro cavador. Bueno, sí, eso. Es un hombre que alquila una casa de campo y está solo y se encuentra con que en la casa hay un cavador. Evidentemente con órdenes de un capatazo anterior. Y bueno, ahí está una cuestión ahí casi hasta absurda. Tiene algo, ahora tampoco tiene nada que ver con lo mismo que dije a Mario Enrique, viste, la pobre chica de mí diciendo que tendrá que ver como Nucho Laine. Tu cuento tiene algo de Harold Pinter, en mi opinión, del teatro de Harold Pinter. Seguí contándole. Bueno, no sé, sigo avanzando mucho. No, un poquito, pero un poquito. Tenés el cavador. Bueno, hay un momento el personaje va al pueblo a comprar una malla para meterse en la pileta y le preguntan por su cavador. Dice, ¿y cómo va su cavador? Le pregunta el hombre que lo atiende. Y él se queda con la malla en la mano. Y bueno, y este cavador va acabando un pozo que cada vez se acerca más a la casa donde está él. Y ahí tuvo una situación así siniestra y oscura con este cavador, que cada vez se vuelve como más peligroso, ¿no? ¿Y qué ha sido tu vida literaria antes del cavador? Bueno, yo edité un libro en Planeta, el núcleo del disturbio, que tiene el premio del Fondo Nacional de las Artes. Y gané también el premio Araldo Conti en el 2001. ¿Con qué libro? Con el mismo libro. En realidad, Araldo Conti es a un cuento. El Fondo Nacional de las Artes premió el libro. Muy bien.